¿Qué es la normalización? Es el proceso de establecer reglas comunes para que productos y servicios sean compatibles a nivel mundial. ¿Por qué es importante? Simplifica, reduce la variedad de productos facilitando la elección. Unifica, permite que productos de diferentes lugares funcionen juntos. Mejora la calidad, asegura que los productos cumplan ciertos estándares. Aumenta la compatibilidad, facilita el comercio internacional. Algunos de los ejemplos serían los auriculares, conectores universales, semáforos, colores y significados estandarizados, tarjetas bancarias, tamaño y material uniforme, puertos USB, conexiones universales para dispositivos electrónicos. En México se utilizan las normas oficiales mexicanas NOM y las normas mexicanas NMX para garantizar la calidad y seguridad de productos y servicios. En resumen, la normalización es esencial para un mundo globalizado ya que facilita el intercambio de productos y servicios y mejora la calidad de vida de las personas. Las normas se clasifican en Internacionales establecidas por una organización globales ISO, IS, UIT Para armonizar prácticas voluntarias Nacionales obligatorias dentro de un país IRAM, UNE, NOM Regionales promueven la cooperación entre países de una región CEN COPANT Empresariales Regulan las conductas dentro de las empresas Sectoriales Evitan competencias desleal en industrias específicas Las normas voluntarias no son obligatorias pero su implementación garantiza calidad y acceso a mercados Las normas obligatorias deben cumplirse según la legislación vigente enfocándose en seguridad y protección ambiental Las normas de consumo resultan en la colaboración entre diversos sectores para lograr una aceptación equilibrada Las normas de compatibilidad aseguran que productos y servicios funcionen juntos sin problemas comunes en tecnología Las normas de calidad garantizan altos estándares como ISO 9000 Y las normas de seguridad protegen a las personas y al ambiente ISO 45001 Las normas medioambientales protegen el entorno como la ISO 14001 Un organismo internacional de normalización son entidades que establecen estándares y normas globales para productos, servicios y procesos Y como organismos regionales de normalización se definen como entidades que establecen y promueven normas y estándares de una región específica como un continente, país o producto de países Ventajas de la normalización para los fabricantes Racionaliza variedades y tipos de productos Disminuye el volumen de existencias en almacenes y costes de producción Mejora la gestión y el diseño Agiliza el tratamiento de pedidos Facilita la comercialización de los productos y su exportación Simplifica la gestión de compras Para los consumidores Establece niveles de calidad y seguridad de los productos y servicios Informa las características del producto Facilita la comparación entre diferentes ofertas Para la administración Simplifica la elaboración de textos legales Establece políticas de calidad Medioambientales y seguridad Ayuda el desarrollo económico Agilista el comercio En definitiva la utilización de las normas incide en la evolución de los países Favoreciendo el desarrollo de su economía tanto en ámbito industrial como en el de servicios Contribuyendo a la mejora de educación y bienestar de la sociedad, su conjunto y la protección del medio ambiente ¿Cuáles son los beneficios de la normalización? Hablando de beneficios para la sociedad Las normas técnicas son un aporte significativo a la mejora de la calidad de vida Ya que las mismas especifican las características para que los productos y los servicios sean seguros y adecuados al uso previsto Además de facilitar la transferencia de información Esto quiere decir que cuando los productos y servicios se ajustan a las normas técnicas Los consumidores pueden tener la confianza que estos mismos son seguros, confiables y de calidad adecuada Hablando de los beneficios para las empresas Las normas aseguran la competencia leal y brindan estímulos para mejorar la calidad Ayudando a optimizar las operaciones, a disminuir costos, a incrementar la satisfacción de los clientes Y a mejorar en general la productividad y la competitividad En cambio, en los beneficios para el Estado Las normas técnicas se basan en el conocimiento, la experiencia y tienen en cuenta la situación internacional Por lo que son un recurso valioso para los gobiernos al momento de desarrollar reglamentos Algunos desafíos y limitaciones que presenta la normalización son los siguientes Manejo de valores faltantes Distribuciones sesgadas Manejo de valores atípicos Variables categóricas Normalización contextual Normalización excesiva Y volumen de datos y complejidad computacional Implementación de las normas Cumplir con la normativa es fundamental para evitar sanciones, demandas o incluso el cierre de alguna empresa La capacitación constante de los empleados garantiza que conozcan las medidas de seguridad y las normativas Previniendo accidentes y riesgos legales Existen algunas técnicas para crear conciencia sobre el cumplimiento de normas Como por ejemplo Mantener comunicación clara y abierta para reportar riesgos Reconocer y premiar a los empleados comprometidos con las normativas Fomentar una cultura de seguridad sólida con liderazgo comprometido y políticas claras Así como ofrecer formación continua adaptada a las necesidades de cada puesto En cuanto al proceso de certificación Este asegura que la empresa cumpla con normativas internacionales Haciendo que no solo mejore la competitividad Sino que también genera confianza en clientes Y abre nuevas oportunidades de negocio La evaluación de la conformidad La evaluación de la conformidad determina el cumplimiento de normativas oficiales y especificaciones Incluye 1. Muestreo Selección de unidades de un lote para revisar su conformidad siguiendo normativas específicas 2. Pruebas Evaluación de productos en laboratorios acreditados para asegurar su cumplimiento con normativas 3. Calibración Operaciones para verificar la exactitud de instrumentos de medición 4. Certificación Es el proceso mediante el cual un organismo independiente asegura que un producto, proceso o servicio Cumple con requisitos específicos Verificando su conformidad de manera voluntaria 5. Verificación Es la evaluación de la conformidad en un momento específico usando métodos como muestreo, medición y pruebas El desarrollo de normas surge de la necesidad de regular nuevos productos o procesos industriales para proteger a trabajadores Y consumidores y consumidores O de decisiones empresariales de establecer normas privadas Existen tres enfoques principales Norma británica PAS Y norma a medida Las motivaciones para crear una norma incluyen fomentar la innovación, mostrar liderazgo en el mercado, asegurar la calidad de los productos y ganar aceptación de los interesados El proceso comienza con una propuesta que es evaluada por expertos y discutida en la comunidad profesional Por ejemplo, en el caso de la DIN alemana, incluye la creación de un borrador, un debate público y la publicación tras una revisión de comentarios Con la participación activa de empresas y consumidores para garantizar su aceptación Con la participación activa de empresas y consumidores para garantizar su aceptación